Nancy Reyes García, integrante de Prochavos AC, habló con Indesol en la red sobre la labor que realiza su organización en beneficio de las niñas y los niños en situación de calle en el estado de Morelos. Bueno, nosotros estamos ubicados en la comunidad de Temisco. Bueno, lo que hacemos es ayudamos a niños en situación de calle y en riesgo de calle. Los llevamos a la casa hogar, ahora sí que les damos techo, comida, estudios. Por ejemplo, en mi caso me encargo de la parte educativa, donde a los niños que de nuevo ingreso los ayudo a regularizarse para que entren al ciclo escolar correspondiente.